Hoy estoy tan feliz contigo mi amor, que no tomaré una tomaré las dos Brindaremos por este amor tan profundo que ni el tiempo podrá romper nuestro mundo Bailaremos bajo la luna y las estrellas hasta que el sol nos impida seguir danzando En tus brazos encuentro la paz que necesito, tu amor me llena de alegría y de bendiciones infinitas Vamos a brindar y celebrar nuestro amor con las dos copas Brindemos por los dos y en cada sorbo sellamos nuestro destino Eres mi amor sincero, mi dulce infierno Mi dulce infierno Bailaremos bajo la luna y las estrellas hasta que el sol nos impida seguir danzando En tus brazos encuentro la paz que necesito, tu amor me llena de alegría y de bendiciones infinitas Vamos a brindar y celebrar nuestro amor con las dos copas Brindemos por los dos, brindemos por los dos y a cada sorbo sellamos nuestro destino Eres mi amor sincero, mi dulce invierno Tierno, con las dos copas brindaré